La maestra, Pilar Rioja, a quien el próximo viernes 14 le haremos una gran celebración aquí en el Teatro de la Ciudad, celebrando su vida, su obra, su legado, que es muchísimo dentro de la danza española, en México y en el extranjero. Ella ha sido una extraordinaria embajadora de la danza mexicana, de Torreón, además, y por eso estamos muy honrados de tenerla con nosotros y de hacerle esta gran celebración. Quiero presentarles a José Miguel Moreno, que va a estar acompañándola ese día, y también a dos grandes talentos jóvenes de la danza española, que generalmente hace sus temporadas, además aquí en el Teatro de la Ciudad, Marín Luévano y Leticia Cossío. Aquí estamos, va a ser un gran proyecto, un gran programa, que elaboró la maestra Pilar, junto con algunos bailarines que vendrán, amigos de ella, y ahorita ya los dejo con ellas para que les hagan las preguntas acerca del espectáculo, toda la parte artística, que ellos lo tienen más claro que yo. Gracias. Buenos días, Tana 22, Irma Gallo. Maestra Pilar, nos habla un poco del repertorio que van a bailar, por favor. Sí, sí. El repertorio que se va a bailar, primeramente son unas paradetas y un rullero del siglo XVII, y los va a bailar Itzi Almuguerza, que es una alumna de mi hermana desde muy niña, y yo le he puesto coreografías de esa base de zapatilla de media punta del siglo XVII, son danzas de esa época, y con castañuelas. Después de eso va a bailar el vito de Manuel Infante, enseguida va a hacer las sevillanas boleras, también que son danzas del siglo XVIII, es un mestizaje entre las danzas europeas y las danzas folclóricas españolas, además que el español no quiso aceptar las puntas, se hace de media punta, como los hombres hacen en el ballet, con zapatilla de media punta, a base de castañuelas, no quisieron tampoco aceptar el tercer pie, o sea, el bailarín que sostiene a la bailarina, para ellos poder hacer todo el braseo de danza española tan bonito, y todas esas traslaciones tan grandes, entonces esa otra danza va a bailar, y un intermezo de Carmen, el cuarto. Luego también va a bailar una danza estilizada, Gabriel Blanco, que ha sido muy allegado a mí, y se ha inspirado, que me honra mucho, se ha inspirado en mí, en las clases que ha tomado conmigo durante bastantes años, hemos sido muy amigos, somos. Y luego va a venir Sabás Santos de Monterrey, también otro gran amigo, y va a bailar una farruca, y va a bailar aquí mi compañero, mi gran amigo José Miguel Moreno, que me ha acompañado muchas veces cuando yo actúo, y bueno, y van a actuar Leticia, Maríen, ellas les van a decir, yo creo, lo que van a hacer, ¿no? Gracias. A ver, ¿con quién empezamos? Maestra. Bueno, bueno, sí. Maestra, ¿cómo ha visto que usted con su recorrido que ha hecho alrededor del mundo, cómo ha evolucionado el flamenco en el mundo, y en realidad en este tiempo, siglo XXI? ¿Qué? ¿Cómo ha continuado el flamenco? No, ¿cómo ha evolucionado? Ah, ¿cómo ha evolucionado? Pues mira, el flamenco, igual que toda el arte, pues siempre está evolucionando, y siempre hay que seguir adelante, haciendo cosas nuevas, nada más, digo, eso pues es normal, y sí pues está evolucionando bien, y eso pues siempre ha pasado en todos los tiempos, después son los que evolucionan, o que rompen las reglas, ya pasan a ser clásicos, ¿no? Pero siempre, pues el flamenco, como cualquier otra danza, pues ha evolucionado, o cualquier otro arte, ¿no? Siempre tiene que estar evolucionando. Y en México, pues vamos bien. Maestra, ¿qué significa este homenaje que se merece en este espacio que se lleva en la ciudad? Pues para mí me siento muy honrada, y pues es un teatro precioso, yo también he estado bailando en él hace tiempo, no hace, digo, últimamente no, pero sí hace un tiempo yo estuve aquí bailando, pues a mí me encantan los teatros de, así como estos, los teatros antiguos, me gustan más que los modernos, no sé, sí, no sé, tienen algo muy especial, tienen las vibras de tantos, tantos artistas, a mí me gusta mucho, antes de salir a un escenario, pasearme por él, bueno, hacer mi calentamiento físico, hacer mi calentamiento mental, hacer mis cosas para estar bien conmigo dentro, y estar preparada para salir al escenario, y me gusta pasearme, porque creo que con tanto artista, y yo creo mucho en la energía que ha pasado por los escenarios, pues te da algo, se te pega algo, y entonces eso te ayuda a sacar la función. Hola, 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 ¿cuánto dura ese espectáculo? ¿Cuántos meses que dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos artistas va a durar? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos artistas va a durar? Pues el espectáculo va a durar, creo, este, nunca se sabe, ¿verdad? Porque a veces aplauden venenos, a veces aplauden más, esperemos que mucho, yo sé por cuál mundo va a estar tantos artistas buenos, pues una hora y media, ¿verdad? ¿Cuántos artistas participan? ¿Cuántas personas participan? Bueno, pues de bailarina es, de bailarina clásica de español, también abarca, este, bailarina, de español se le dice a toda la que abarca, o todo el que abarca, este, toda la danza española que es muy grande, y que a mí me da mucha pena que se esté olvidando. El flamenco es una rama de la danza española, pero pues tiene muchas ramas, como son las danzas del siglo XVII, con las paradetas, los ruyeros, las folías, todas esas danzas, la escuela bolera, que es de donde también viene, viene parte el flamenco, porque hay peteneras boleras, hay seguidillas boleras, hay malagueñas boleras, y va partiendo, el flamenco empieza a mediados del XIX, y es un mestizaje, como dice Faustino Núñez y Ortiz Nuevo, que son unos investigadores muy buenos españoles y los Hurtado también, que el mestizaje empezó desde la conquista, desde que se conquistó América, empezó el mestizaje, con África, Latinoamérica y España, y fue unir y venir, y los bailes fueron cambiando y se fueron haciendo, hasta llegar al flamenco, que fue a mediados, un poquito pasadito, los mediados del XIX, hasta verlo como lo vemos ahora. Pero sí me da pena que no se bailen las otras danzas, porque son danzas muy bonitas, igual que las danzas folclóricas españolas, que son tan distintas, una provincia de otra, y es una gama que no debe de perderse, las castañolas son hermosas, son difíciles, son bailes difíciles, y además no son fríos, las boleras que se les decía, o boleros que se les decía así, porque parecía que volaban, pues eran bastante sensuales, y entonces, y de allí parte también el flamenco, pero el flamenco es hermoso, es una de las danzas más completas, porque tiene todo, tiene braseo, tiene pies, tiene cuerpo, tiene expresión, tiene muchas cosas, y es una de las danzas que más llegan, porque sin expresión el flamenco, ni cualquier arte, si no tienes expresión, y te basas nada más en la técnica, no, no dices nada. La técnica unida con la expresión, y la técnica está al servicio del arte, no al revés, pero sí van juntas, porque la técnica te da una libertad a tu cuerpo muy grande, para tu poder expresar, sin la técnica no puedes hacer nada, pero sin la expresión tampoco, y si tú también nada más te basas en la expresión, vas a tener muchos fracasos, si no tienes una técnica que te sostenga, es como si tú haces un edificio, y empiezas por el penthouse, se cae. ¿Con tantos años de trayectoria que le ha dado el flamenco? ¿Cómo? ¿Con tantos años de trayectoria que le ha dado el flamenco? ¿Yo? Sí. Yo llevo de trayectoria, no del flamenco, de la danza española, porque yo me he dedicado, como acabo de decir, a toda la danza española, me gusta hacer toda la danza española, para que los programas también tengan una variedad, y aparte porque me gusta, yo tengo, yo desde los 13 años, estoy bailando profesionalmente, ya tengo 82, así que pues haga cuentas. ¿Qué le ha dado la danza? Esa es la pregunta. La danza me ha dado todo, todo, mi vida es la danza, para mí lo primero es la danza, ahorita yo estoy un poco en receso, y no me gusta, yo hace todavía dos años estuve bailando en la cova rubias, y pienso seguir, yo no le voy a dejar la danza nunca, 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 porque sin ella es como decir, me voy a jubilar, y decir jubilar, me voy a morir. y no me quiero morir. Así no. Hay muchas escuelas de danza, ¿no? Sí hay muchas escuelas de danza, flamenco, hay muchas escuelas. Sí hay muchas escuelas de danza. ¿Aquí? No, 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 escuelas, digamos, estilos. Claro que sí, dentro del flamenco también hay muchos estilos, que el estilo sevillano, el estilo cordobés, el estilo eso, y se siguen haciendo muchos estilos, porque cada gente que viene, y se renueva, y adelanta, pues, hace un estilo, cada bailarín tiene un estilo, y cada bailarín es distinto, ninguno es igual que otro, ni ninguno es mejor que el otro. Nadie somos mejor que el otro, y somos muy distintos, cada quien tenemos un modo de expresarnos diferente, tenemos un cuerpo diferente, brazos diferentes, y que también hay que estudiarse, cómo utilizar nuestro cuerpo, porque si tienes un cuello chiquito, pues no te vas a poner llena de olanes aquí, porque te vas a ver así, entonces también tienes que oír a tu cuerpo, pero también lo que dice, los movimientos, los movimientos de un bailarín, hay que oír al cuerpo, por mucho que un maestro te diga, haz este movimiento, tu cuerpo te dice, no, no, no lo hagas, no va, no va, y ese mismo movimiento, tú tienes que hacerlo varias veces, hasta que tu cuerpo diga, ese es el movimiento que debes de hacer. Maestra, con una trayectoria tan vasta, con giras internacionales y reconocimientos, ¿considera que algo te toca por hacer? siempre falta algo por hacer, siempre, yo lo que quiero ahora, es enseñar todas esas danzas también, aparte de seguir yo bailando, enseñar todas esas danzas que se están olvidando, olvidando, sí, yo aprendí también, aparte de aprender, este, toda la danza de, este, española, yo aprendí ballet, aprendí danza moderna, aprendí todo el folclor, español, este, mexicano, yo me, bailo los matachines de mi tierra, de Torreón, bailaba las jaranas, y los hacía en mis recitales, yo hacía todos esos bailes, los jarabes, me los sabía todo, bailaba hawaiano, bailaba rock and roll, bailaba danzón, me encantan los danzones, todo lo afrocubano, que es de donde viene, con sus zarabandas, viene todo el flamenco, tiene mucho que ver con el flamenco, lo africano, las zarabandas, del pasacalle, parte luego, este, el ritmo se va realentando, el pasacalle lo traen los españoles, a Cuba, y de ahí el ritmo se va realentando, y van saliendo los tangos, que se le dicen gitanos, los tangos no, son gitanos, flamencos, a base de todas las zarabandas, con la habanera, que se va realentando, y sale la habanera. ¿Tiene alguna escuela de... 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 No, no, yo enseño, este, a gente que, que les gusta lo que yo hago, y que vienen y me piden, que si les, les, los asesoro, o les, o quiero darles clase, pero una escuela, sí, una escuela, no, he tratado de hacer una escuela, pero yo, una escuela mía, porque también hay que tener, un estilo, lo que, lo que todo el mundo, este, todo bailarín debe de tratar, no debe, creo, porque eso de debe y eso, yo no soy la panacea, sino, este, yo pienso, que todo bailarín, o, o cantador, o, o cualquier arte, tienen que hacerse un estilo propio, no ser otra persona, ni copiar al otro, sacar del otro, lo profundo, lo que les sirva, pero no copiar, porque si tú copias, cuando te ven en el escenario, están recordando al que copias, no a ti, pero sí, aprender de todos, oír consejos, según de quién también, María y Leticia, quisieran decir algo, a ver, para que digan lo que van a bailar, claro, ¿quién sabe? Buenos días, pues, no, realmente, no, no, tanto decir que voy a bailar, no, solamente quería, bueno, dar las gracias por la invitación, y decir, que, bueno, un homenaje siempre es, algo muy especial, ¿no? en el camino de la danza, o de cualquier arte, yo creo, y, y, entonces, bueno, uno, no tiene nada más que hacer, que, algo, que, ¿cómo se dice?, adorne, o, engrandezca ese momento, quizás, entonces, pues, bueno, lo que yo quiero hacer, es algo para, para eso, como para, un agradecimiento, también, entonces, pues, bueno, eso es lo que verán, básicamente, ¿cómo llega Mariel a esto?, ¿cómo llega Mariel, cómo se construye este tiempo? Pues, gracias al maestro, Ángel Lancona, él tuvo la idea, y, y nos, nos llamó, entonces, así fue. Sí, pues, la idea es, siempre, y ha sido, desde que empezamos a platicarla, primero, celebrar a la maestra Pilar Rioja, como una gran celebración, como ustedes sabrán, desde que llegamos aquí, hemos hecho varias celebraciones, más que llamarles homenajes, es celebrar la vida, la obra del artista en particular, en este caso, la maestra Pilar Rioja, y, eh, a gente que trabaja mucho con nosotros, en el sistema de teatros, como el Mariel, como el Leticia, que hace sus temporadas muy exitosas, en el Teatro de la Ciudad, las quisimos integrar, como parte de esta juventud, que está haciendo la danza española, en este momento, en la Ciudad de México, y además, que están haciendo un gran trabajo, Mariel, a través de hojas de té, de talleres, etcétera, por eso me pareció muy importante, muy trascendente, unir generacionalmente, eh, este estilo de baile. Leticia, ¿qué se le hace? Sí, claro, bueno, buenos días, yo soy Leticia Cossío, y soy la directora de la compañía de danza, Viva Flamenco, somos una agrupación, eh, que somos, diez en escena, entre músicos y bailarines, y, pues, yo quiero agradecer que nos hayan invitado a ser parte de este homenaje, de esta celebración de vida, porque, pues, la maestra, con toda la trayectoria, todo lo que nos ha enseñado, yo quiero comentar que para mí fue mi inspiración para entrar en el mundo del flamenco. Yo hacía danza contemporánea y clásica, lo hacía profesionalmente, pero una amiga un día me invitó a ver una función de danza, y yo fui con ella, y que me encuentro a la maestra Pilar Rioja, y ver su energía, ver cómo se entregaba, dije, esto es lo que yo quiero, me encantó, y, claro, pasaron situaciones, momentos, y un tiempo para que yo pudiera hacer esto, empecé a tomar las clases, tuve maestros muy buenos, que me enseñaron, pero siempre estuve como al tanto, nunca he tenido la oportunidad de tomar clases con usted, maestra, o Pilar, como te gusta que te diga, y entonces cuando el maestro Ángel me llama para ser parte de esta celebración de vida, pues, para mí es un honor, los compañeros de la compañía, dentro de los cuales también está José Miguel Moreno, él es nuestro cantador, y también nos apoya mucho con la dirección musical también, y siempre vamos como de la mano para ver qué es lo que vamos a hacer en el siguiente proyecto, lo que hemos hecho a lo largo de estos 11 años como compañía, que somos una compañía independiente, que nos dedicamos a mostrar este arte, este lenguaje, que lo hacemos un poco a nuestra manera, pero que estamos día con día entrenándonos, aprendiendo de este arte maravilloso, y que como decía la maestra, va evolucionando, y que lo vamos dando o diciendo a nuestra manera. Nosotros lo que vamos a hacer, como somos una agrupación grande, pues, estamos pensando que vamos a hacer unos tangos, algo así muy femenino, que nos gusta, y como nos dan un poquito tiempo, diez minutos, pues, hacer unas bulerías. Por supuesto que he pensado en cómo poder dar esta fuerza, esta energía que la maestra tiene, como ser parte, como retribuir de alguna manera que lo que yo vi en ese momento me encantó, que me ha inspirado, y continúo. Muchas gracias. Vamos a dejar que hable ahora José Miguel, porque ahora las mujeres no incumplíamos a los señores, sino a los padres. Bueno, pues, nada, yo pensaba que iban a llorar, pero no pilar a quienes, bueno, pues no, yo he tenido la fortuna de acompañar a Pilar, de cantarla a Pilar en las últimas funciones, y bueno, pues la verdad es que es, como decía ella, me he hecho muy amigo de ella, porque así como la oyen hablar, es así de cariñosa y de entrañable, y bueno, y la verdad es que yo siempre he estado muy a gusto con ella, lo que ella dice, sus espectáculos siempre me han impresionado mucho por su variedad, no solamente hay flamenco, sino que hay escuela bolera, las castañuelas, lo que había asistido mucho, en danza española, en folclore español, entonces, bueno, su espectáculo realmente era maravilloso, todo el mundo le quedaba encantado, y bueno, justamente todas, lo que decía ella, toda esa técnica que ha acumulado a lo largo de su vida, y de sus experiencias, pues bueno, la verdad es que en el escenario, pues su fuerza expresiva y su fuerza estética era conmovedora, es una cosa que a mí siempre, que estoy cerca del escenario, que lo veo ahí, pues a unos palmos casi, pues siempre me ha encantado, y bueno, y qué más decir, pues bueno, saber además que es una bailadora que ha estado con grandes cantadores de flamenco, con grandes guitarristas, y siempre eso te nutre todas las experiencias que ella te cuenta que ha tenido con ellos, y más allá de toda la sabiduría que ha acumulado, pues dentro del trículo en el que ya se movió, se ha movido, que ya muchos no existen, como era Felipe, o Luis Rius, son personajes que bueno, uno que ha tenido abuelos republicanos y que ya sabe lo que ellos han representado en el exilio, que sabe también lo que ellos han representado para España como canto de libertad, que allí no se puede hacer, pero bueno, pues todo eso, la verdad, más allá del flamenco que por supuesto, de la danza, que ella me ha enseñado muchas cosas y he aprendido mucho de ella, pues todas las experiencias que me cuenta son muy enriquecedoras, eso agradezco mucho y estoy muy contento de estar aquí con ella. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? También quisiera agregar, creo que es muy importante, que tenemos toda la ayuda para la visual de este espectáculo del maestro Billy Barker, que va a estar ayudándonos en la creación del espectáculo, así que los esperamos, les pedimos como siempre y les damos las gracias para que nos ayuden a difundir todo esto, creo que es un gran evento, un gran, gran evento que tenemos la fortuna de poder tenerla ella aquí y celebrarla. Así que muchísimas gracias y pues los esperamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.